El rostro del diablo En las montañas de Barba hay una propiedad de más de 50 hectáreas. Es una propiedad muy grande, allí hay árboles frutales y mantienen muchas vacas. Algunas personas a esa propiedad ingresan, otros en una bolsa esas frutas echan y se las llevan para venderlas. Los que son maldosos se roban a las vacas y como la propiedad queda en la montaña, muchos para contemplar las estrellas en la noche se quedan junto al calor de una fogata. El dueño de la propiedad, ya cansado de todo esto, habló con unos lugareños para que trabajen en la propiedad siendo sus guardas y esa finca cuidaran. Ellos, estando sin trabajo, sin pensar lo aceptaron. Lo único que tenían que hacer era caminar en los senderos en parejas y evitar que la gente a la propiedad entrara para que el ganado no se lo robaran y que las frutas no se las llevaran. En total eran ocho hombres, cuatro de día trabajaban y cuatro en el turno de noche y de semana a semana el turno laboral se cambiaban, esto para que el trabajo no los agotaran. Pero de cuatro de esos caballeros, hablarles yo quiero. Empezaré por uno de nombres Cervantes. Era muy altanero, de mal carácter y muy pedante. Con él muchos no les gustaba trabajar por su arrogancia y su mal expresar. Estaba también Roberto, un hombre muy honesto, pero a la vez muy terco. Estaba Steven, que para todos era líder. Su amistad era imprescindible. Por último Gustavo, un hombre que creció en el campo. Era muy callado y le gustaba caminar silbando. Todos con sus diferentes temperamentos, pero para trabajar en equipo hacían un gran esfuerzo. Con el fin de mantener el trabajo y en las quincenas les pagara el dueño y llevara a sus hogares el sustento. Les contaré un suceso que les pasó a todos ellos. Cervantes y Roberto entre sí no eran buenos compañeros, ya que uno era muy pedante y el otro muy terco. Se caían mal y no se podían ni siquiera mirar. Cuando juntos tenían que trabajar, se intentaban de tolerar, pero a veces Cervantes de Roberto se burlaba. En de a ello Roberto a Cervantes lo confrontaba y le decía muchas cosas en su cara. Todo el día ellos peleaban. En una ocasión les llegó la semana en que en la noche ellos trabajaran. Cervantes, Roberto, Steven y Gustavo, como no les gustaba en la noche laborar, estaban disgustados. Pero sabían que era trabajo y de alguna manera tenían que cuidarlo, aunque no fuera de su agrado. Ya empezando la noche, todos se pusieron el equipo de trabajo. Un bastón, una linterna, un radio y gas pimienta. Como hacía mucho frío, cada quien se puso guantes, un gorro y un buen abrigo. Después Steven decidió quiénes iban a ser pareja para realizar los diferentes recorridos. Por casualidad puso a Roberto y Cervantes juntos a trabajar. Ellos se opusieron. Por eso todos a discutir y pelear se pusieron. Steven, en su astucia y por ser un buen líder, para que nadie peleara, propuso que cada quien una zona cuidara. Obvio que todos aceptaron. Preferían estar solos que mal acompañados. Después de esto, cada uno se dirigió a la zona que le tocaba cuidar. El trabajo no era complicado. Simplemente era caminar y vigilar. De vez en cuando, por medio de la radio, se comunicaban para reportar en dónde se encontraban. Cervantes le tocó caminar por el lado oeste, a Roberto el oeste, Steven el norte y Gustavo el sur. Y aquí viene la mejor parte de esta historia. Es un poco ripilante y a la vez chistosa. Todo sucedió a la medianoche. La parte que le tocó cuidar Cervantes había muchos árboles. Era como un bosque. Todo lo demás era puro potrero, con un riachuelo en medio. Eran tantos los árboles en ese sector de la montaña que todo muy oscuro estaba. Cervantes caminaba a la orilla de la cerca, alumbrando el camino con la luz de la linterna. En un momento dado, las baterías de la linterna se agotaron. Aún así, Cervantes hizo un recorrido en bosque adentro. Todo estaba muy oscuro y solo escuchaba el sonido de los insectos. De repente, en medio de la oscuridad, Cervantes oyó un sonido muy feo. El sonido parecía como la combinación de un sapo en celo, un crujir de un león, el chillido de un grillo y el cantar de un cuervo. Cervantes, asustado, observó a su alrededor y no miró nada. Pero cuando alzó su mirada, vio algo que nunca en su vida imaginaba. Era el rostro de un monstruo con la nariz ñata, su boca abierta. Sacaba la lengua como una llamarada. Su aliento parecía como neblina bien espesa. Y sus dientes parecían pequeñas piedras. Era tan horrible que con solo verlo, todo el cuerpo te paralizaba. En un momento volvió a hacer ese sonido como de tormento. Cervantes se llenó de miedo y lo que hizo fue salir corriendo, pero se tropezó con una piedra. Cayó al suelo lastimándose la pierna y sin poder moverlo. Lo único que pensó fue tomar el radio y pedir ayuda a sus compañeros. Muy desesperado, por frecuencia gritaba, ¡El diablo! ¡Aquí está el diablo! ¡Grita muy feo! ¡Ya me lastimó! Entonces Steven por frecuencia respondió, ¿En dónde está, compañero? Y Cervantes no le contestó, pero Roberto por la frecuencia habló, ¡Steven! ¡Yo estoy cerca de la zona donde Cervantes le toca cuidar! ¡Voy corriendo para saber qué le está sucediendo! Después de decir esto, Roberto llegó donde Cervantes estaba y vio cómo en el suelo se arrastraba, ya que su pie no podía moverlo. Arrastrándose, Cervantes desesperadamente lloraba. Y cuando vio a Roberto, le dijo, ¡El diablo! ¡Ahí está el diablo! En ese preciso momento, llegó Steven y preguntó, ¿Qué está pasando? Cervantes callado levantó su brazo y con su dedo señaló lo que le estaba asustando. Steven y Roberto, al observar lo que estaba Cervantes señalando, quedaron impresionados. Se asustaron tanto que se pusieron pálidos. Lo que vieron fue lo mismo que observó Cervantes. El rostro de un monstruo con la nariz ñata, su boca abierta sacando la lengua como una llamarada, su aliento parecía una neblina bien espesa y sus dientes parecían pequeñas piedras. Escucharon cómo ese monstruo gritaba. Era tan horrible que a cualquiera espantaba. Steven echando unos pasos atrás y muy asustado, gritó, ¿Qué es eso? Respondió Roberto, ¡Es el cadejo! Cervantes dijo llorando, ¡No! ¡Es el mismísimo diablo! A lo que Steven exclamó, ¡No puedo creerlo! ¡Es un demonio que se nos apareció porque hemos pecado! Entonces Steven, por ser católico, a Cervantes le dijo, ¡Tomémonos de las manos! ¡Vamos a rezar! Pero Roberto, por ser evangélico, solo extendió sus brazos y dijo, ¡Te reprendo, Satanás! Y después se puso a orar. Pero ese monstruo no se movía ni pa'lante ni pa' atrás. No se movía para nada y sus gritos continuaban sin cesar. Entonces, Roberto al ver que ese monstruo no contestaba ni se movía para nada, entendió que tenía que pedirle perdón a Cervantes porque lo odiaba y al estar libre de pecado, Dios autoridad le daba para reprender al mismísimo diablo. Por esto se le acercó a Cervantes. Los dos tomaron la reacción de abrazarse y juntos lloraron como si fueran grandes hermanos. Roberto aprovechó y le pedió perdón por haberlo odiado, donde debió ser un buen compañero. Cervantes también le pidió perdón por ser tan pedante. Mientras Steven, el Padre Nuestro, rezaba, lo repetía una y otra vez y hasta se persinaba. Pero en un momento dejó de soplar el viento y ese monstruo cesó de gritar tan feo. Después se escuchó unos pasos que se acercaban y un silbido que sonaba era aquel el que faltaba. Gustavo, que le gustaba silbar y es muy callado. Ya estando Gustavo en el lugar, preguntó, ¿qué está pasando? Steven, Cervantes y Roberto en una sola voz le contestaron, ¡es el diablo! Gustavo sorprendido exclamó, Dios nos ampare y nos proteja de todo mal. Y a la vez preguntó, ¿seguros de lo que me están hablando? ¿Dónde vieron al diablo? Los tres compañeros, sin decir una sola palabra, levantaron sus brazos y con un solo dedo señalaron donde vieron al diablo. Gustavo observó de inmediato y vio lo mismo que todos, el rostro de un monstruo con la nariz ñata, su boca abierta, sacando la lengua como una llamarada, su aliento parecía como neblina bien espesa y sus dientes parecían pequeñas piedras. En ese preciso momento se escuchó el estruendo del viento y ese monstruo volvió a gritar muy fuerte y horrendo. Lo curioso fue que Gustavo no se asustó ni se impresionó. Él estaba muy calmado y relajado y lo único que dijo fue, ¡Mirá! ¡Si es el rostro de un temible monstruo! Voy a ir donde él, lo enfrentaré y lo que quiera lo sabré al rato y lo venceré. Pero Cervantes le dijo casi suplicando, ¡No, Gustavo, no vayas! ¡Que el diablo le va a quitar el alma! Gustavo, ignorando lo que dijo Cervantes, se fue caminando a paso lento, silbando, muy relajado y calmado. Comenzó a envolverse en la oscuridad como desapareciendo, ya que andaba todo de negro hasta que sus tres compañeros dejaron de verlo. En un momento dado, Gustavo dejó de silbar, el viento dejó de soplar, el monstruo dejó de gritar y todo quedó en silencio. Steven, Cervantes y Roberto pensaron que algo el diablo le había hecho a Gustavo. Entonces Steven le pidió a los santos que bajaran e hicieran un milagro. para que a Gustavo le ayudaran y así salvarle su alma. Roberto le pidió a Dios que enviara a todas las legiones de ángeles guerreros del cielo y hasta del universo. En ese instante, Cervantes miró que esos ojos rojos desaparecieron y la boca del monstruo se cerró. Avisó a sus compañeros y mirándose, pensaron que a Gustavo ese monstruo se lo comió y ya estando saciado, se marchó. Por esto, todos lloraron y se decían, Gustavo, pobre Gustavo, se lo comió el diablo. Era un buen compañero, fue muy prudente y callado. Ahí fue cuando escucharon unos pasos, seguido con el silbido de Gustavo. Todos, al escuchar esto, se callaron y en silencio a la oscuridad miraron. Observaron a Gustavo con una expresión en su rostro de burla y a la vez de asombro. Caminaba muy calmado y traía algo en su mano. Ya cuando estaba cerca, se dieron cuenta que era una lata donde traía unas brasas. Gustavo, mirando a sus tres compañeros, les dijo, ¡qué cobardes! Aquí está su diablo. Al decir esto, entregó la lata con las brasas a Cervantes. Steven Cervantes y Roberto se miraron muy confundidos porque no entendieron. Entonces, Gustavo, explicándoles, les dijo, Ayer, unos muchachos a esta propiedad se metieron, se quedaron toda la noche hasta la madrugada e hicieron una fogata. La dejaron encendida y quedaron estas dos brasas y como hoy hizo viento, pues la lengua que vieron era una llamarada. Los dientes y la nariz ñata eran piedras. El aliento era humo que parecía neblina espesa y por la posición de esa fogata mala oscuridad. Daba la impresión a esta distancia de ver el rostro de un monstruo, el diablo o el cadejo como ustedes mismos dijeron. Sus tres compañeros al escuchar esto se miraban extrañados, confundidos y en silencio. Steven le preguntó a Gustavo, ¿no le dio miedo acercarse pensando que era el diablo? A lo que respondió Gustavo, yo nací en el campo, en la oscuridad del caminar estoy acostumbrado. Cuando yo era pequeño mis padres en la madrugada me llevaban a ordeñar el ganado. A veces me quedaba toda una noche haciendo guardia para cuidar las gallinas que no se las comieran alguna bestia zarigüeya o comadreja. Aprendí que en la oscuridad los nervios le pueden engañar. Por eso desde que vi el rostro del supuesto monstruo supe inmediato que todo era un engaño que la misma oscuridad de los nervios y la mente ocasionaron. Al terminar de dar esta explicación Roberto le preguntó ¿y el grito? ¿ese sonido horrible que se escuchó? ¿de dónde salió? A lo que Gustavo le respondió fácil eran dos ramas que cuando el viento soplaba producía el sonido cuando se rozaban. Steven Cervantes y Roberto al escuchar toda esta explicación de parte de Gustavo mirándose se rieron pero Cervantes para no darse de menos le dijo a sus compañeros todos en mi broma cayeron. Roberto por ser tan terco dijo no para nada yo le seguí la corriente para que vieran que yo soy muy valiente. A lo que Steven les dijo par de ellos los dos se morían del miedo hasta que lloraban si no llego a auxiliarlos quien sabe que les hubiese pasado. Gustavo en son de burla exclamó así como están bien abrazados parecen grandes hermanos. Roberto excusándose dijo no es que lo esté abrazando me puse a la par para ayudarlo y se apoyen mis brazos y así levantarlo ya que se lastimó la pierna al tropezarse con una piedra. Cervantes apoyando lo que dijo Roberto exclamó gracias compañero agradezco tu buen gesto. Después de decir esto a Steven y Gustavo les dijeron no piensen mal nunca nos hemos odiado. Luego todos se miraron y a carcajadas se rieron. Gustavo propuso que fueran a tomar café ya que después de todo esto nada tenían que hacer. Se dirigieron hacia una caseta y hablaron por horas de esa experiencia pero desde esa noche esos cuatro hombres trabajaron muy bien en equipo todo ese suceso los había unido y se hicieron grandes amigos. Así es como se cuenta esta historia que a la vez es muy graciosa y como toda historia tiene una lección dejaré que tengan criterio propio y saquen su conclusión. Espero que les haya gustado y este monito de narrar la historia ha terminado. ¡Gracias!